Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los diseñadores más importantes, reconocidos y queridos de nuestro país. Roberto Piazza supo vestir a las figuras más famosas del mundo del espectáculo, al igual que sus colegas Benito Fernández, Jorge Ibáñez y Gino Pogani, entre otros. Sin embargo, esta vez volvió a encender todas las alarmas al contar novedades sobre su estado de salud. Fue en su cuenta de Twitter donde dio a conocer que nuevamente será intervenido. Hola, aquí Roberto de nuevo. A minutos de ir al quirófano a recauchutar mi corazón. Nos vemos en un rato. Los quiero a todos, beso, Robert, señaló en una publicación donde además compartió un video en el cual explicó un poco más cuál es su situación, luego de regresar de España, donde no la estaba pasando para nada bien. Hola, ¿cómo les va? Ustedes me van a decir que estoy medio loco, y sí, lo estoy. Hace una semana que estoy internado en el sanatorio de la Trinidad en Palermo, ya voy, en minutos, a la segunda operación. Reaparecí en las redes sociales, me van a poner un stent, me encontraron dos arterias tapadas. Una ya la destaparon, y hoy verán a la más delicada. Roguemos a Dios y a la Virgen que me ayude y que salga todo bien, en un rato ya saldré y volveré a estar con ustedes, sostuvo Roberto Piazza. Fue su pareja, Walter Vázquez, quien días atrás comenzó a dar las primeras noticias sobre el diseñador. Hola amigos, quiero llevarles tranquilidad y contarles que hoy intervinieron a Roberto, angioplastía por arterias del corazón obstruidas. Quedará en terapia para monitoreo y control de su evolución. Los mantengo informados. Yo siempre con la verdad. Gracias por la oleada de amor que estamos recibiendo, señaló en sus redes. Por otra parte, anteriormente, dio referencia a la odisea que vivieron en Europa, hoy estamos de vuelta acá, gracias a Dios, porque nuestro miedo era que se cerrara la frontera y no pudiéramos venir. El tema de Roberto empezó en Madrid a donde nosotros viajamos después de estar encerrados durante todo el año 2020, pudimos viajar en diciembre para retomar nuestro negocio en Madrid que había quedado todo guardado en bauleras, sostuvo. Eso produjo un estrés emocional muy grande, sumado a lo que todos estamos viviendo, Roberto sufrió tres caídas cuando fue la nevada Filomena, no estábamos esquiando como algunos dijeron eso. Se cayó dos veces en la calle y una vez por la escalera, seguía con dolores muy fuertes en todo el cuerpo, que fueron incrementándose, y no pasaban con ningún analgésico. Cuando volvimos, le hicieron unas placas, que no dieron nada, por eso yo pedí un chequeo integral, que se hizo ayer. Él venía con unos dolores muy fuertes en el pecho desde hace unos 15 días en Madrid, y a mí eso me llamaba la atención. Y al hacerle estudios profundos de corazón, sale por casualidad que tiene problemas coronarios, afirmaron.